Cualquier candidata, con gusto, estamos por apoyarlas, porque si vienen tiempos políticos, lo que hemos visto en otros estados, queremos que no pasen a las caídas. Entonces ya tenemos un protocolo también para los políticos. La inercia del país que estamos llevando, de todo el país, es de violencia. Entonces, estamos apostando nosotros, estamos apostando a contener.